¡Eh! 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 ¡Con ti yo, eh! ¡Con ti yo, eh! ¡Con ti yo a la Barcelona! ¡Con te ven la roda! ¡Eh! 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo me voy en mí llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Y ese juego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Yo soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada A la o mas a la s, a la mamá ya Tropicos James Cine Rappeed maintenance, yo th Ferriss?! Sayai Baby tú sensualidad U-ou-ou-ou-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Te beso y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti Pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean Agarrao de mano con El traje que te completa Dale prenderlo Llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Sí, como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Que escuelos a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es de estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche llama, ya me activé Te sirvo un trago, busca nadie Me siento en Victoria porque ella es un ángel Como Selenny de Winkley, como Chakir y Piquet Con su cura de baby, siempre ando en backstage En Francia ya la conocen, compramos todo Chanel Ella, porque ella es mi Eva No me la toquen porque ella es una fiera Ella, 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 ella Ellos tan bellos tal como lo imaginé Ella, 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 ella Es mi baby, solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tu quieras, yo paso a buscarte No espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny Hear this music Let's go Ben Royce Prince Royce J Balvin J Balvin J Balvin Infinity Music DJ Louie Yeah, this is la Luya Mambo Kings Mambo Kings Yeah Hear this music Rap Kings, baby Tiempo de Balvin Let's go Let's go Let's go Dímelo Raza 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 Yes God Gambo Kings We Can exceptions He Taylor Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Uh, 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 uh. Si pudiera bajarte una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí y hasta lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos Y si en tus sueños no sigas dormida Que es verdadero, María No es un sueño, no Me alegro Que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Y si en tus sueños no sabes Que te entiendose Como na' Y si en tus sueños no te den pasar por el departamento a buscar mis cosas. Ah, ok, mira, fíjate que precisamente este fin de semana yo no voy a estar ahí. Si quieres te dejo las llaves con Juan para que puedas entrar. Solo te encargo que por favor se las regreses y las dejes con él. Bueno, yo paso durante el día. Me voy pero me llevo todo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano. Pero era y lo malo no fui correspondido. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que danse de nada te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de un enorme corazón. corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. Te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Así que ya se nos casaste ángel. Pues andamos en esas todavía. Se nos casas el viejón. Se nos casas el viejón. ¿Un brindis no? Un brindis. Mírali, mírali, mírali. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Oye, qué bien te ves. No vendes. Yo siento algo ganar, compadre. Es peronero. Te había dejado tu vieja, compadre. ¿Cómo tú te acuerdas? Yo ni me acuerdo. Tengo un tequila para brindar todo. Quiero que tú sepas. Que ya no te quiero. Ni estando borracho, recordarte puedo. Fuiste un pasatiempo. Algo no importante. No sufrió tu ausencia. Fácil fue olvidarte. Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No te necesito, quien te dijo que te amo y que sigues siendo tú. La dueña de este corazón, eso no es cierto. Yo no soy un hombre muerto. Me va mejor sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía. Pues fíjate que sí. Y lo que quisiera gritarte es que siempre serás el amor de mi vida, chiquitito. Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No te necesito, quien te dijo que te amo y que sigues siendo tú. La dueña de este corazón, eso no es cierto. Yo no soy un hombre muerto. Me va mejor sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía. Pues fíjate que sí. Me va mejor sin ti. Enrique Iglesias Pitbull Y'all know what time it is We gon' set it on tonight Just so Set the club on fire Just so Enrique Holla at him like No welcome to the things I'm gonna wanna do Do you know Uh-oh Shout out loud Scream out loud Let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh, yes, I like it You're screaming like never before Baby, I like it I-I-I like it Party Come on Fiesta Forever Girl, please excuse me If I'm misbehavin' Oh Trying to keep my hands And fight your bag And me for more Round, round, round Baby, low, low, low The time, time pass Cause we're never getting old Oh-oh Oh-oh No one can do it Better turn around I'll give you no Oh-oh I shout out loud Scream out loud Let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh, yes, I like it Scream out like never before Baby, I like it I-I-I like it Go DJ, that's my DJ I'm on my M and boy You know how we play I ain't playin' with ya But I wanna play What ya get me? Got me good Now watch me It's a different species Look at me in D.C. Let's party on the White House Lone Tiger Woods I'm Jesse James Equals Pitbull all night long Pick up Barack and Michelle Let them know that it's on Pa' afuera, pa' la calle Dale mamita, tírame ese baile Dale mamita, tírame ese baile I see you watching me You see me watching you I love the way you move I like them things you do Don't stop, baby Don't stop, baby Just keep on shakin' your love I won't stop, baby Won't stop, baby Until you get in love Do you get in love? Magic, caramel, fiesta, forever Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it I-I-I like it Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screamin' like never before Baby, I like it I-I-I like it Oh yes, I like it Oh yes, I like it I like it Money, caramel, fiesta, forever I like it I like it Y ya me contaron Que te compleja Hace tu imagen Y mire el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Este lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita Morenita No me importa el color Mírame a mí Mírame a mí Mírame bien Mírame bien Aunque tenga cara De bonito Me acompleo Yo también Si eres con la flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Sentimiento Come on Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti Da cambiar Sincerely Royce Sincerely Ya lo ves Sigo vivo Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa Demagrada, pálida, juerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú Tú Te ves nerviosa Demagrada, pálida, juerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Sigo en pie Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie No lo vas a ocultar Y yo No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, oh, stand by me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me Junto a mí 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 Sigo aquí Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a mí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad No, 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 no Descubrí Y un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Soy incondicional Soy incondicional Soy incondicional Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Rise Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mire el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mi Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Ni con un deseo Sabes que nada De tira Cambia Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Y por creer que tu eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Y todo eso No me importa a mi Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh wait Und acompan Ooh Ladies Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mi Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti no cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres cola fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Como Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá cambiar Sincerely Royce ¿Cómo se me conoce? No tefahren Sí No te hacen No te han lefto No te hayan No sé a qué hora fue que te olvidé En dónde te perdí, no lo sé Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo me atrapó Y contigo descubrí que el amor a primera vista existe El trono de México Tu rostro en sus labios se esfumó En un segundo todo se acabó El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida, de pronto Parecía que la conocía de otra vida Como dos almas gemelas, el destino nos unía Fue entonces que volvía a ver la luz Porque estaba entre tinieblos y ahí estabas tú Parecía que la amaba desde el primer día Sin decir una palabra, ya casi era mía A primera vista sé que es el amor Que ya hizo de las suyas Y de nuevo Y de nuevo me atrapó Bueno Hola Memo No cuelgues Si Valeria dime Quería saber cuando puedo pasar por el departamento a buscar mis cosas Ah ok, mira Fíjate que precisamente este fin de semana yo no voy a estar ahí Si quieres te dejo las llaves con Juan para que puedas entrar Solo te encargo que por favor se las regreses y las dejes con él Bueno, yo paso durante el día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero era y lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serena, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serena, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Y se renueva el año nuevo Andas mal Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo sigo en pie Y afortunadamente soy feliz En cambio tú te ves fatal El trono de México Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio tú Te ves nerviosa Demacrada, pálida, feroza Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Sigo en pie No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar